Hola, buenos días, ¿cómo están? Miren lo que estoy haciendo Si alguien quiere va a tener que comentar y darle like en el video si les quiere Bueno mi gente, como pueden ver yo estoy aquí ahorita cocinando aquí afuera y quiero decirles que por favor cuando comenten mi video no me pongan la palabra en el video por favor porque me afecta a mi y le afecta a ustedes porque no me dejan la suscripción a mi ni tampoco se la dejan a ustedes así que yo espero que me entiendan igual creo que ustedes también quieren quedarse con lo que es la suscripción y si ustedes ponen esas palabras en lo que es en el video o en el comentario pues nos afecta a los dos así de que por favor no quiero que me le pongan esa palabra en los comentarios y es que se dirijan siempre a lo que están viendo en el video por favor así de que se les quiere mucho y que Dios me le bendiga pues yo ahorita estoy aquí cocinando lo que son unos pescados aquí afuera pues adentro no me gusta cocinar lo que es pescado entonces de que se les quiere mucho y que tengan un bonito día bye bye